Hola chicas, estamos teniendo un nuevo video de Golf Battle Otra vez Hace rato, ayer no subí ningún video No sé por qué No me dio las ganas Joder, gratis Besillo, la de pin, pum, pan, porrazo Cita para el córdoba, cosita Bailas Bueno, acá tengo un cofre El de la otra vez que la venís, que era antes de dos horas Que no se hace cuenta que el juego está Bueno, bueno, lo tengo ¿Qué es eso? Y subí el nivel, vamos a mejorar Vamos a mejorar Palito No, muy caro, muy caro Joder, mira Vamos a jugar una de carreras La última vez que jugué perdí todo Cierre Manco Marcos Arizon Olivia Bueno, ya empezamos Y me quiere ganar este gil Me quiere ganar Me va a ganar Me va a ganar este chico Y ese también Y este también No, mira, todo esto No, esto es un Un caos Voy cuarto ¿Cómo que me voy cuarto en este juego? Yo en realidad tendría que ir primero en este juego Y sigo último Sigo cuarto, sigo cuarto ¿Eh? Ahí estoy Pío Bueno, quedé cuarto No, esta partida no fue tan buena Pero Vamos a volver a jugar Vamos a jugar otra Lleguenme en los comentarios ¿Qué juego quieren? ¿Qué juego de ahí? Todo eso Déjenme en los comentarios ¿Qué juego que quieren? O por Instagram Este me hizo la misma jugada Así que voy primero hasta ahora No, no Esto, esto Esto ahí Esto ahí Esto ahí Y después esto ahí No, ¿cómo que puedo? Oh, qué perro 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 No Pude sentar No mames 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 ¿Por qué puedo ser tan malo? No mames No mames No mames Quédate quieto Quédate quieto Ahí Y Y No mames wey como que malo que soy así que esta partida la vamos a sacar porque soy re mal bueno volvimos chicos esa partida era una peste era una caca y todo eso este no es por carrera este que hace de los toques y yo hice dos a la primera el que dice 3 3 no 1 2 2 3 6 2 3 3 y 4 estamos bien empezamos bien no puedo ir seguro bueno sigo primero como que lo puedo hacer a los 5 toques a chicas decimos bueno uno es 8 porque si se me queda un 3.000 va a ser ah 10 no arriba mas que vas a trajo no puede ser no mames wey no mames no mames no mames wey bueno hoy se gustaba otra vez pero ahora que invoque aquella paquete de tercero no porque lo puede hacer a los 9 toques no te lo puedo creer verdad que el siempre hace toques mas que no que de seguro como que de seguro como la vamos a mojar no te lo puedo creer el otro siempre hacía hasta que mas que nosotros no odio este lo odio con toda mi vida lo odio mamá madre mía pero porque siempre pierdo al menos en este esto hay que hacerlo lento y contento no 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 toquete no 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 como 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 no son pro esto ahora si quiero ver por que soy tan malo por que soy tan malo le hago los 13 mira que último gracias buena jugada no te caga no me tiraba Última partida, vamos a ver si somos buenos, no, que manco, que manco, que manco, que manco, que manco, que manco, ah bueno, mencionalo, bueno, a los tres toques lo hice, a los tres toques, tres, tres, pff, Pedro, 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 cuatro, 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 cuatro en tres, tres en cuatro, jajaja, alta estrategia, what the fuck, what the fuck, madre mía, bueno, hasta ahora, vamos, vamos mal, vamos mal, hasta ahora, y que hay que hacer todavía, tiki, 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 no, no, no hay cuarto, puedo remontar, puedo remontar, eso es lo otro momento, puedo remontar, acá lo puedo hacer a los dos toques, en tus sueños, Tiago, no más, uy, casi, casi, chicos, bueno, segundo, oh, así se hace la remontada, la remontada, la remontada, la remontada, la remontada, así se hace la remontada, y lo otro, lo hacen a los seis toquitos, dos, y 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 se terminó la partida, tiki, 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 bueno, quedamos segundos chicos, chao, dejen su like, por fin, dejen los juegos que quieren, chao.